Hola, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Me presento para los que todavía no me conocéis, mi nombre es María Cacho y soy fundadora ICEO de Empleate con Talento. ¿Y qué es Empleate con Talento? Pues un canal digital gratuito de orientación y desarrollo profesional que lucha contra la desigualdad de oportunidades laborales, poniendo a disposición de todos aquellos que lo necesitéis información de actualidad, recursos, herramientas, plantillas y consejos para la búsqueda de empleo, la formación continua y el emprendimiento. En el primer programa acordaros que hablamos de cómo elaborar un currículum ganador. En el segundo taller estuvimos hablando de cómo ampliar nuestra red de contactos y mejorar nuestro networking. Y en este tercer taller vamos a hablar de cómo usar LinkedIn para la búsqueda de empleo, la mejora continua y el emprendimiento. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a ver qué es LinkedIn y qué cuentas existen hoy en día en esta red profesional. Hablaremos también de cómo usar esta herramienta para la búsqueda de empleo, la mejora continua o el emprendimiento. Principalmente nos centraremos en cómo mejorar o crear, para los que sois nuevos todavía en esto de LinkedIn, vuestro perfil profesional, que ahora mismo es vuestra marca personal y vuestro posicionamiento para futuros reclutadores y para que os puedan encontrar estos en esta red profesional. Luego hablaremos también de cómo ampliar vuestra red de contactos profesionales y cómo mejorar vuestro networking a través de esta red. Luego hablaremos de cómo ingresar o cómo sacar partido a los grupos profesionales, incluso también a la sección de empleo de LinkedIn. Y por último nos centraremos en cómo saber y cómo localizar aquellas empresas y personas que en sus propios perfiles de LinkedIn o páginas de empresa publican ofertas de empleo y cómo centrarnos también en nuestra propia identidad digital en LinkedIn para posicionarnos mejor a través de publicaciones de contenidos o incluso participar activamente a través de comentarios, recomendaciones, etcétera. Y por último, como vamos a ver muchas cosas, os voy a preparar un resumen final, así breve y conciso para que, bueno, fortalezcamos los conocimientos adquiridos hoy. Bueno, como os comento siempre, los que ya me venís siguiendo desde hace ya algunos talleres, os comento siempre que vamos, que cada caso es diferente y único. Y aunque yo voy a daros muchísimas recomendaciones o consejos otros, tenéis que saber cuál es la clave para vosotros para encontrar trabajo, para mejorar en vuestro desarrollo profesional o vuestro emprendimiento. Yo os voy a dar los consejos y las recomendaciones principales para que lo sepáis y luego vosotros vais a tener que ir aplicando y poniendo bastante, ¿no?, perseverancia y proactividad en vuestra búsqueda de empleo o proceso de emprendimiento. Por lo que, oye, si después de toda la sesión y todo el taller seguís teniendo dudas, ir dejándolas en el chat y al final de la sesión intentaré resolverlas. Vamos a ver qué es LinkedIn. ¿Qué es LinkedIn? Pues una red profesional, eso lo sabemos todos. Es una red que se creó en 2003 y es de origen americano. Actualmente su propietario es Microsoft, que la adquirió hace algunos años. Y es cierto que actualmente es la base de datos más grande de currículum actualizada que existe a nivel mundial, con 756 millones de usuarios. Donde más está presente es en Estados Unidos, con 178 millones de usuarios. Y aquí en España cuenta con 13 millones de usuarios. Aunque bueno, sé que ahora mismo nos estáis viendo de muchas partes del mundo. Actualmente LinkedIn está presente en más de 200 países diferentes y se puede visualizar en 24 idiomas distintos. Actualmente hay más de 57 millones de empresas que tienen páginas de empresa en LinkedIn. Y en la parte de LinkedIn Jobs o la sección de empleo se publican más de 15 millones de empleos a la vez. También comentaros algunas cifras muy interesantes, que más de 40 millones de personas utilizan LinkedIn semanalmente para buscar empleo. Y se contratan tres personas al minuto a través de esta herramienta y esta red profesional. ¿Qué cuentas existen hoy en día en LinkedIn? Obviamente la que más conocemos todos es la cuenta básica. ¿Qué es la cuenta básica? La que es gratis y que podemos utilizar cualquier tipo de usuario simplemente con registrarnos dentro de la aplicación. Aquí nos vamos a encontrar la posibilidad de crear un perfil y dentro del perfil hacer cualquier tipo de modificación y mejora. Luego visitar perfiles de otras personas, visualizarlos, mirarlos, ver si nos interesa algo de ellos, sus experiencias, su educación, etcétera. También crear y mantener nuestra red de contactos profesional. Pero es cierto que LinkedIn ahora mismo pone limitaciones tanto semanales como mensuales en las peticiones de contactos que se solicitan con la cuenta gratuita. Luego también podemos formar parte de grupos profesionales, recibir mensajes y enviar mensajes, aunque en el envío de mensajes LinkedIn ahora mismo con la cuenta gratuita también tiene un límite. También podemos buscar empleo, seguir a personas y empresas que sobre todo publiquen ofertas de empleo o que sean relacionadas con nuestros intereses profesionales. Y por último, realizar publicaciones y recomendaciones de otros. También están las cuentas premium. Las cuentas premium de pago hay actualmente cuatro. Ahí está la cuenta enfocada a los candidatos, a personas que están en búsqueda activa de empleo y que, bueno, quieren ser más visibles para los reclutadores, quieren tener un abanico más amplio de posibilidades de poder contactar con ellos y escribirles. Y por ello, bueno, pues pagan una mensualidad para mejorar este posicionamiento en su proceso de búsqueda de trabajo. Luego está la cuenta business, que es principalmente o para empresas o para personas o empresarios o que estáis buscando ampliar vuestra red de contactos, mejorarla, hacer negocios, etcétera. Luego está la cuenta premium enfocada a ventas, que esto suele contratarse pues para comerciales, business manager, etcétera, porque su principal función es captar y contactar con futuros clientes a los que ofrecer sus productos o servicios. Y luego la más cara y más popular es la premium recruiter, que es la herramienta que utilizamos los reclutadores para tener mayor alcance y poder contactar a un número más amplio de candidatos enfocados a las palabras claves que nosotros busquemos en LinkedIn y de las que vamos a hablar constantemente a lo largo de este taller. También comentaros que las cuentas premium de LinkedIn, bueno, pues muchas veces nos van a aparecer diferentes mensajes en nuestra cuenta de que nos dejan un mes gratis para que lo probemos, para que veamos si nos puede servir o ampliar. Os recomiendo utilizarlo ese mes gratuito, pero es cierto que al introducir y usar ese mes gratuito LinkedIn te obliga a meter la tarjeta de crédito, los números de la tarjeta de crédito. Entonces, si al mes no queréis seguir utilizándola, os recomiendo retirar la suscripción o la baja o automáticamente al siguiente mes os volverán a cargar la tarjeta de crédito, el cobro, aunque el primer mes fuera gratuito. Por lo que os recomiendo utilizarlo, en algún momento le podéis sacar partido y sobre todo si estáis muy activamente en búsqueda de empleo, que tenéis tiempo, estáis a lo mejor desempleados y queréis utilizar este mes premium, pues a lo mejor es el momento. ¿Qué vamos a hacer en LinkedIn? Pues lo que os he comentado antes. Primero darnos de alta y registrarnos, que es sencillito. Ahora lo vemos por los que sois nuevos. Luego introducir perfil o currículum 2.0, que con el tiempo prácticamente está sustituyendo al currículum tradicional y cada vez más, bueno, como este currículum es muy interactivo y permite también hipervincular enlaces, porfolios, documentos, etc., pues ha convertido en un currículum que prácticamente la gente también envía a través de un enlace a un posible reclutador y le sirve como cualquier otro currículum en PDF o en Word, ¿vale?, que enviamos a través de un correo electrónico. Podemos también establecer contactos, formar parte de grupos, mirar la sección de empleo, seguir a empresas y personas, publicar contenido y participar activamente. Vamos a ver cada uno de estos apartados. El primero de ellos, registrarnos, muy sencillito. Si todavía no lo habéis hecho y habéis aprovechado el taller para empezar vuestros primeros pasos en LinkedIn, solo tenéis que introduciros en www.linkedin.com, introducir vuestro nombre y apellidos, correo electrónico y una contraseña. Y adelante, ya podéis entrar. Hoy en día, este tipo de herramientas como LinkedIn son fundamentales para un buen desarrollo profesional, porque hoy estamos en la era digital y más con esto del COVID y no vale con ser un buen profesional, también hay que parecerlo. Y este tipo de redes nos ayudan muchísimo a decir qué sabemos, qué sabemos hacer, cómo lo hacemos y posicionarnos en el mercado laboral. Más cosillas. Vamos a introducirnos ahora en el perfil de LinkedIn. Lo primero que nos encontramos al introducirnos en el perfil de LinkedIn y que os recomiendo que introduzcáis todos, aunque la decisión es vuestra, es la fotografía. A ver, si os fijáis en LinkedIn, las fotografías que incluye la gente, pues no son muy adecuadas. Hay que empezar a crearse una fotografía adecuada y hay que pensar que esto es nuestro currículum, que esto no es una red como Instagram, ni Facebook, ni similares. Esto es una red profesional y aquí venimos a establecer contactos profesionales y mejorar nuestra carrera o conseguir una oferta laboral, etcétera, o captar clientes. Entonces, aquí tenemos que subir una foto como si fuera nuestro currículum. Entonces, recomendaciones para la foto. Que tengan fondo liso, que sonriáis, porque las fotos en las que aparecéis sonriendo animan, dan alegría, positivismo, entonces, y gusta mucho más. Intentar que estas fotos sean de planos medios, que la vestimenta sea formal, aunque bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión en talleres anteriores de la foto. Y bueno, hay ámbitos, bueno, de la publicidad, los diseñadores gráficos, la parte creativa, los programadores, que bueno, el vestuario es un poco más extenso y amplio. Pero bueno, es verdad que un vestuario formal siempre es adecuado. Yo siempre digo, bueno, pues colores neutros, intentar tirar por prendas de lisas, etcétera. Y luego intentar que sean nítidas y que no sean ni recortadas de la boda de tu primo o de una fiesta, porque me encanta como estoy, pero se me ve al lado a mi amiga Pepita y a mi amigo fulanito. Entonces, por favor, intentar que sean fotos que no haya nadie a vuestro alrededor y que tampoco sean selfies. Podéis utilizar cualquier tipo de esto que os haya diseñado. También es verdad que, como os comentaba, la foto es algo muy personal y, bueno, si no queréis introducirla, estáis en vuestro derecho. Mi recomendación es que lo hagáis. ¿Por qué? Porque podéis ampliar muchísimo vuestra red de contactos profesionales en LinkedIn solo con ampliar la fotografía, ya que, bueno, pues da más seriedad al perfil cuando solicitas contacto y, además, a la gente, bueno, pues le genera más confianza y, pues, y anima más a entrar dentro del perfil y visitarlo. Venga, más cosillas aquí. Muy importante. La foto de la cabecera, que es la parte que está justo detrás de la fotografía nuestra. Esa foto, esa cabecera, a ver, tampoco tenía que ser vuestra. Hay gente que se pone a ellos dando clases, hay otra gente que se busca algo relacionado con su sector de actividad, otras personas se meten a algún eslogan, otras se ponen otra vez a ellos mismos. Cada uno que elija lo que quiera. Si no tenéis una foto para poner ahí detrás, podéis buscar algo relacionado con vuestro sector de actividad o intereses profesionales, donde podéis descargaros una foto o una imagen gratuita sin derechos de autor y que podéis usar para vuestro perfil y parte de atrás de la cabecera de LinkedIn, en una herramienta que se llama Pixabay. En Pixabay tenéis un montón de imágenes, ponéis una palabra clave, por ejemplo, tecnología, código, programación, marketing, SEO, lo que vosotros queráis. Buscáis algo, cogéis una fotografía que os guste, os descargáis, aseguraos siempre que aparezca lo siguiente, gratis para usos comerciales, no es necesario reconocimiento del artista y a partir de ahí podéis utilizarla para lo que lo queráis. Podéis utilizarla incluso para LinkedIn, para vuestras publicaciones o para vuestra cabecera o también para otras cosas que podéis utilizar en otras redes sociales, en una página web, etcétera. Por lo que os recomiendo muchísimo cambiar esta fotografía o introducir algo si todavía no lo tenéis. Más cosas que podemos mejorar en nuestro perfil de LinkedIn. Hay algo que es fundamental y que es muy importante. Voy a explicaros la parte de atrás de un reclutador para que lo entendáis y no se os olvide porque es clave para cualquier perfil de LinkedIn. A ver, cuando nosotros buscamos en LinkedIn a un posible candidato, en el buscador de arriba a la izquierda aparece la lupa para buscar. Nosotros ponemos palabras claves en ese buscador y a partir de ahí nos sale una lista de candidatos y candidatas que cumplen esos requisitos y que esas palabras claves están introducidas en su perfil de LinkedIn. Entonces, es muy importante que lo primero que hagáis antes de empezar a redactar vuestro perfil de LinkedIn creéis un listado en un folio o en el ordenador, donde queráis, de las palabras claves fundamentales que deben aparecer sí o sí en vuestro perfil de LinkedIn y que creáis que os pueden ayudar a posicionaros en las búsquedas de LinkedIn. Principalmente esas palabras claves, ¿dónde deberían aparecer? Bueno, en cualquier sitio de tu perfil de LinkedIn, pero principalmente las más importantes o que consideres más importantes debes meterlas en vuestro titular. El titular es la parte naranjita que os he puesto ahí. ¿Por qué deben aparecer aquí? Porque es lo primero que posiciona. Es decir, si yo busco, por ejemplo, vamos a imaginar que yo busco a un técnico de marketing online, ¿vale? Pues yo voy a poner técnico, marketing, online, y además voy a añadir SEO, SEM, community manager o social media. Voy a meter alguna serie de palabras, a lo mejor meto WordPress, blog, lo que sea, ¿vale? Y automáticamente, ¿qué va a pasar? Que me va a salir la persona que más contenga esas palabras claves en su titular. ¿Qué es lo siguiente que rastrea a LinkedIn? Lo siguiente que más rastrea es los títulos de los puestos de trabajo. Luego, a posteriori, pues ya empieza a rastrear otro tipo de cosas, como las actitudes, el contenido en el acerca de, etc. Pero lo que más se detecta es el titular y los puestos de trabajo, los títulos de los puestos de trabajo que tenéis. Por lo que tenéis que intentar ahí introducir las palabras más claves de vuestro perfil o intereses profesionales para salir el máximo de búsquedas posibles de los reclutadores. Otro apartado muy importante que tenemos que tener en cuenta. En LinkedIn, la información de contacto. A ver, es verdad que una persona, cuando tú la aceptas o ella te acepta, automáticamente ya sois amigos en LinkedIn. Y en ese momento ya podéis escribiros a través de la plataforma. Él te escribe o tú le escribes. Vale, tenéis totalmente libertad para eso. Pero, ¿qué ocurre? Que también en LinkedIn hay una sección que se llama información de contacto. Aquí, ¿qué podemos introducir? Nuestro teléfono, nuestro email, nuestro cumpleaños, información, incluso alguna web o enlace a una web, a un blog que tengamos, etc. Es cierto que aquí os recomiendo mínimo introducir el email. Es verdad que hay mucha gente que no introduce el teléfono porque, bueno, pues su red de contactos de LinkedIn es muy extensa y no quiere dárselo a toda su red de contactos porque no les conoce a todos ellos. Por lo que es verdad que mínimo os recomiendo introducir el email. Bueno, pues ¿para qué? Para que tus contactos de primer nivel, que son los que pueden ver ese correo electrónico, lo puedan ver y escribirte en un momento determinado. Es decir, que, por ejemplo, un posible reclutador también lo pueda ver para escribirte un correo electrónico y ofrecerte una oportunidad laboral o tantearte para algo en concreto. Vale, más cosas que debéis saber así importantes del titular. La sección de añadir sección. En muchas ocasiones os metéis en el perfil de LinkedIn y empezáis a decirme. Me pasa mucho cuando doy clases de LinkedIn y los alumnos están introduciéndose en LinkedIn y me dicen, María, que es que no veo la sección de acerca de, es que a mí no me sale. Vale, no salen algunos apartados del perfil porque, como no los tenéis completos todavía, no habéis abierto la sección. ¿Cómo se añade esa sección? En esa pestañita que os he puesto en granate que pone añadir sección. Al desplegarla, automáticamente vais a tener un montón de opciones del perfil de LinkedIn, en la cerca de experiencias, educación, temas de premios, actitudes, destacados, recomendaciones, todos los apartados y los vais a tener que ir abriendo según vayáis introduciendo la información en LinkedIn. Siguiente aspecto dentro de la cabecera también. Como veréis, la cabecera da mucho de sí. Tenemos la parte que, bueno, lleva un tiempo ya, pero es bastante reciente. Es la sección en la que nosotros podemos decirle al mundo que estamos en búsqueda de empleo. Es la parte que pone, busco empleo. En esta sección, automáticamente al desplegarla, os va a aparecer una pestaña que tenemos que editar. Y al editarla, lo primero que nos va a aparecer es, oye, dinos los cinco puestos de trabajo que más te podrían interesar. ¿Vale? Entonces tenéis que elegir entre una lista enorme que hay, bueno, los cinco puestos más relacionados con tu perfil profesional. Luego, lo siguiente que te pide es que indiques la ubicación geográfica donde estás interesada o interesado en buscar trabajo. Luego también, que bueno, que si estás disponible para una incorporación inmediata o, bueno, estás tanteando un poco el mercado y estás abierto a escuchar oportunidades, pero vamos, que estás trabajando y estás a gusto. Y luego, otra opción que tenéis es indicar si el trabajo que queréis es a jornada completa, a jornada parcial, si son prácticas, etc. Y luego, la parte de abajo, que la veis ahí, en el punto tres, es solo para los técnicos de selección. Y aquí es donde aparece el Open to Work. ¿Qué es el Open to Work? Un simbolito verde que aparece alrededor de tu fotografía de LinkedIn. Si marcamos esta opción, es que estamos diciéndole a todo LinkedIn que estamos en búsqueda activa de empleo. No solo a nuestros contactos, sino a cualquier persona que nos busque, automáticamente va a ver el símbolo de Open to Work dentro de nuestra fotografía y va a saber que estamos en búsqueda activa de empleo, por lo que os recomiendo muchísimo a aquellos que estéis desempleados actualmente, utilicéis esto como una llamada a la acción para los reclutadores y que así puedan saber que estáis abiertos a oportunidades laborales y que vuestra incorporación puede ser inmediata. Es cierto que he oído muchas veces o leo comentarios en LinkedIn de personas que dicen que es que esto de poner el Open to Work genera mala imagen. También, mirad, la verdad que para mí es una herramienta buenísima como reclutadora, por lo que os voy a contar mi experiencia, porque es lo que puedo contaros, incluso la de otros reclutadores. Para nosotros es genial Open to Work, porque si yo estoy buscando un candidato y me urge incorporar a esa persona, no puedo buscarme a una persona que esté trabajando actualmente en una compañía, porque esa persona tiene que dar un preaviso en esa empresa. Por lo que para nosotros, cuando necesitamos incorporar a un candidato o una candidata y nos surge la incorporación, la gente de Open to Work para nosotros son el primer recurso que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque son los que están disponibles, lo vemos rápidamente y pueden incorporarse en cualquier momento. Si estáis en búsqueda activa de empleo y os encontráis trabajando en la actualidad, la sección que tenéis que marcar es la segunda, no la del Open to Work, sino la que está justo debajo, solo para los técnicos de selección. ¿Qué ocurre? Que marcando esta casilla, obviamente no aparece que estás en búsqueda activa de empleo en LinkedIn y nadie lo puede ver, solo los técnicos de selección que están buscando candidatos a través de esta herramienta. Pero bueno, tener cuidado, los que estáis trabajando, bueno, pues para que no equivocaros, ya veis si vais a acabar poniendo el Open to Work o alguna cosa de estas. Así que con mucha cautela cuando incorporéis este tipo de cosas para que no lo vea vuestro jefe o vuestros compañeros de trabajo, etc. Luego también hay una cosa que ha salido también muy recientemente, que es el hiring. ¿Qué es el hiring? El simbolito morado que aparece al lado de la fotografía de los gente que estamos contratando o estamos reclutando. De este modo, los candidatos también podéis visualizarnos a nosotros y así, bueno, pues saber con quién debéis contactar o que si tenéis que contactar, por ejemplo, decís, ay, bueno, pues voy a contactar con María porque pone que está reclutando tecnólogos para varias compañías y yo soy un tecnólogo. Pues obviamente, yo estoy en Open to Work, María está en Hiring, pues vamos a contactar para poder establecer conexión y a ver si hay posibilidades profesionales juntos. Dos aspectos que en muchas ocasiones no cuidamos. Nuestra URL pública. En muchas ocasiones, tanto en LinkedIn como en otras herramientas, a lo mejor incluso en el currículum, cuando vimos currículum, os recomendé meter vuestro URL de LinkedIn en vuestra parte de contactos. Pero bueno, a través de un hipervínculo poniendo vuestro nombre y apellido y un hipervínculo con vuestra URL. Pero es cierto que en muchas ocasiones publicamos y compartimos nuestro perfil de LinkedIn. Yo os recomiendo que en la parte de arriba, en la cabecera a la derecha, aparece una cosita que pone editar URL y perfil público. Y lo podéis modificar. Normalmente aparece en 3W, LinkedIn, raya, in, raya y aparecen unos números y unas letras. Esos números y esas letras podéis editarlo en el punto 2 que os he marcado ahí. Lo editáis y podéis sustituir esos puntos o letras por vuestro nombre y apellidos. Si vuestro nombre y apellidos son muy comunes como María López Fernández, imaginaros que ya existe alguien, bueno, pues tendréis que inventaros alguna otra terminología para introducirlo. Pero intentar que sea lo más riguroso con vuestro nombre y dos apellidos. Otra opción que ya tenéis también es introducir vuestro perfil de LinkedIn en varios idiomas. Es un único perfil y vais a entrar a él desde el usuario y la contraseña inicial que tenéis, pero vais a tenerlo en varios idiomas. Y desde aquí lo podéis crear en varios idiomas. Hoy en día con el COVID, pues la posibilidad de trabajar en remoto se ha convertido en una posibilidad. Y ahora mismo hay muchísima gente en todo el mundo buscando oportunidades remotas en otros lugares. Es decir, yo puedo estar en España trabajando y estar trabajando para una empresa argentina. Y eso es posible hoy en día. Por lo que, bueno, pues al final si tenéis la posibilidad de introducir el currículum en varios idiomas, esto también os va a abrir muchísimas fronteras a nivel internacional para poderos presentar a ofertas de trabajo en otros idiomas. Una sección también muy importante en LinkedIn, el acerca de... Al final este es como la carta de presentación que nosotros hacemos para presentar nuestro currículum. Antes de empezar a leer nuestro currículum de LinkedIn, bueno, pues metemos el acerca de... Que es un resumen profesional o una carta de presentación para generar impacto en el reclutador y que siga leyendo, bueno, en el reclutador o en nuestro cliente o en lo que queramos. Es lo que llamamos el elevator pitch. Es decir, es un resumen académico y profesional, atractivo y diferente que puede llamar la atención de lo que estemos buscando para que siga leyendo nuestro perfil e incluso nos contacte en un momento determinado. En otros talleres, los que no habéis visto otros talleres como el de cómo elaborar nuestro currículum eficaz o el de cómo mejorar o ampliar tu red de contactos, os animo a verlos porque hablamos mucho más concretamente de conceptos como el elevator pitch. Para los que no sabéis qué es el elevator pitch, hago una mención rápida. El elevator pitch es un discurso breve de vosotros mismos que tiene que tener una duración de entre unos 30 segundos y dos minutos aproximadamente. Bueno, aunque hay gente que lo extiende hasta tres, hasta cinco para presentar proyectos emprendedores. El elevator pitch salió al mercado y el concepto se empezó para aquellos emprendedores que tenían que contar a un posible inversor su proyecto emprendedor en menos de cinco minutos. A partir de ahí, los inversores podían tomar la decisión si querían seguir escuchando en una reunión más formal o no les interesaba el proyecto y pasara a otra cosa. Bueno, ahora este concepto, el elevator pitch, se ha extendido muchísimo a otros ámbitos, como a la venta de nosotros mismos. ¿Cómo os recomendaría hacer un elevator pitch? Un elevator pitch puede ser escrito, como el que os voy a enseñaros ahora mismo con un ejemplo, o puede ser verbal. Al final, hombre, los conceptos son más o menos lo mismo. Lo que pasa que a lo mejor los ganchos o la llamada a la acción del principio o del final varían en función de si estáis diciéndolo en una feria de empleo o en una feria sectorial y estáis conociendo a alguien, como si estáis de copas con amigos y le contáis a alguien qué hacéis y qué hacéis en vuestra vida, como si lo explicáis en el acerca de LinkedIn o en la carta de presentación. Principalmente, ¿qué es un gancho? Pues una frase, una pregunta, un dato interesante con el que comenzar. Para que no tengamos que comenzar, hola, mi nombre es María Cacho, que es un poco soso y es como muy común y muy corriente. Hay que buscar algo un poquito más impactante. ¿Qué podéis utilizar? Pues oye, mirad, os he puesto mi propio ejemplo. Yo siempre empiezo mi elevator pitch con un lema. Mi lema es, descubre tus talentos, encuentra un lugar donde desarrollarlos y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. ¿Te atreves a descubrir los tuyos? Que es una pregunta sin respuesta realmente. ¿Vale? Hola, mi nombre es María Cacho y soy fundadora ICEO de Empleate con Talento, canal digital gratuito de orientación y desarrollo profesional que lucha contra la desigualdad de oportunidades laborales, poniendo a disposición de quién lo necesita información de actualidad, recursos, herramientas, plantillas y consejos para la búsqueda de empleo, la formación continua y el emprendimiento. El siguiente párrafo a lo que lo dedico, a contar mi formación. ¿Vale? Me tengo que presentar yo. ¿Cómo me presento? Hola, soy licenciada en pedagogía y he completado mi formación con un máster en recursos humanos y varios programas, ejecutivos y de doctorado en dirección de empresas, gestión de proyectos y marketing digital. Siguiente párrafo a qué lo dedico, a contar mi experiencia profesional brevemente, siempre brevemente. Ahora os doy un consejo para los que todavía tenéis poquita experiencia profesional o formación. Cuento con 20 años de experiencia profesional en las áreas de recursos humanos y docencia, principalmente en empresas de educación, consultoría y tecnología. Resumen breve de mis 20 años. Luego meto algunos aspectos de valor diferenciador. Por ejemplo, podéis hablar de vuestras pasiones o vocaciones, de las competencias profesionales que os definen. Cuando hablamos de competencias profesionales, me refiero a vuestras fortalezas. Pues a lo mejor dices que se te da muy bien gestionar personas, que eres una persona que se orienta muy bien a resultados, que eres creativa, que tienes mucha iniciativa, eres proactivo, me da igual. Háblame de ti. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que te definen? ¿Eres una persona positiva? ¿Eres optimista? ¿Eres detallista? Ahora, háblame, me podéis hablar de competencias profesionales o de rasgos de personalidad, pero defínete como persona, porque ese es tu valor diferenciador. Claro, yo en mi caso tiro mucho de la vocación o de la pasión, de lo que me gusta hacer. A mí la enseñanza y la orientación académica y profesional siempre han sido mi gran pasión y vocación, por lo que desde hace 13 años compagino mi actividad profesional impartiendo formación, mentoring y coaching en varias instituciones educativas, donde ayudo a mis alumnos y mentorizados a lograr sus objetivos profesionales. Porque todo es posible si sabes cómo. Por ello, y aquí empiezo mi llamada a la acción. ¿Qué es la llamada a la acción? Lo que os comentaba antes. Tengo que cerrar el trato. El acerca de, tengo que conseguir llamar la atención de la persona que esté viendo mi acerca de LinkedIn y que me contacte. O bien, oye, para darme clases. O bien, para contactarnos con empleo de con talento para hacer algo juntos. Para buscar un candidato que quiere ponerse en contacto conmigo porque está buscando trabajo. Lo que sea. Entonces, aquí empieza mi llamada a la acción. Por ello, te invito a visitar, ¿no? Empleate con talento. En www.emplatecontalento.es o seguirnos en las redes sociales y descubrir cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños profesionales. También es verdad que hay que tocar la fibra de la gente. Podéis utilizar el humor. Podéis utilizar cosas emocionales. Porque también eso impacta bastante en los elevator pitch. Si deseas conocerme mejor, puedes seguir leyendo mi perfil de LinkedIn. Y le animo a seguir leyendo más abajo. ¿Vale? Y que vea mi experiencia, mi formación, etc. O ponerte en contacto conmigo o con mi equipo a través de info arroba empleatecontalento.es ¿Por qué introduzco aquí el correo electrónico? Porque si no es contacto mío de primer nivel, automáticamente ni me va a poder escribir, a no ser que tenga las cuentas premium de LinkedIn y pague las cuentas premium, no se va a poder poner en contacto conmigo nadie a no ser que sea un contacto mío de primer nivel. Por lo que de vez en cuando, en los acercades, no está de más dejar un correo electrónico para que si un posible reclutador todavía no es contacto mío y a mí se me ha olvidado aceptarle y me lleva pidiendo contacto desde hace una semana y quiere contactarme rápidamente porque puede tener una vacante para mí, hay que introducir un correo electrónico visible. Si no queréis dejar el vuestro personal, yo os recomiendo que os hagáis un correo electrónico profesional, ¿vale? Y que ese correo electrónico lo tengáis ahí solo para temas de ofertas de empleo, etc. Otra sección muy importante, la experiencia y la educación. Podéis introducir la experiencia y la educación. En la experiencia, os recomiendo, oye, no dejéis de introducir los puestos de trabajo, las empresas en las que habéis trabajado y buscarlas en LinkedIn por si ya tienen página de empresa y a que aparezca el logotipo al lado de vuestras experiencias. Introducir las funciones, que en las funciones podéis meter muchísimas palabras claves que pueden ayudaros muchísimo al posicionamiento. Y luego también podéis meter contenido, contenido multimedia o documentos, ¿vale? Se llama así la sección. Cuando editáis cada una de las experiencias profesionales, podéis luego crear, podéis por ejemplo subir una carta de recomendación que os hicieron hace tiempo, ¿vale? Un jefe que tuviste. También podéis subir enlaces, enlaces a una web que tienes con tu porfolio, subiré el porfolio, ¿vale? Lo bueno que tienen este tipo de herramientas o redes profesionales para subir nuestro currículum es que nos dan muchísimas facilidades para enlazar cosas y aprovecharlas. También en la educación tenéis la posibilidad de meter instituciones educativas con el logotipo. Si hace tiempo que metisteis vuestro currículum en el LinkedIn, bueno, por las empresas cada día son más las que se crean su página de empresa, tanto las instituciones educativas como las empresas. Por lo que, si lo metisteis hace tiempo, volver a buscar la institución educativa o la empresa si en su momento todavía no aparecía el logotipo, ¿vale? Porque ahora sí que es verdad que cada vez más se van introduciendo y vais a tenerlas. Introducir el título de la formación y meter en la descripción, que hay un apartado de descripción, son las palabras claves que definen la formación que habéis realizado. Por ejemplo, si habéis hecho un máster de recursos humanos, podéis meter en la descripción el temario de palabras claves que habéis visto dentro del máster. Por ejemplo, selección, formación, competencias profesionales, diccionarios de competencias, derecho laboral, seguridad social, lo que queráis. Palabras claves, porque eso también posiciona. Al igual que la experiencia profesional, podéis adjuntar contenido multimedia. Aquí podéis meter una carta de recomendación de algún profesor del máster o de algún curso que tengáis, los diplomas acreditativos que indican que realmente te has sacado ese título, etc. Para los que tenéis poquita experiencia profesional y poca formación complementaria, para que salen el currículum, os animo a visitar nuestro directorio de formación gratuita, que os dejo también el enlace en la descripción de YouTube de este taller. Se me olvidó comentaros antes, que vuelva atrás un momentito, para los que todavía tenéis poquita experiencia profesional, en el tema del Elevator Pits. Podéis incluir aquí un poquito lo que esperáis. Oye, pues espero encontrar una oportunidad profesional en una empresa de este sector que me permita poner en práctica los conocimientos adquiridos, en mis estudios de esto y esto. Y luego hablar de vosotros, de vuestras pasiones, de lo que os gustaría hacer el día de mañana, etc. Y también os dejo algún enlace a un desarrollo más amplio del Elevator Pits en nuestro canal de Empleate con Talent. Más cosillas, las actitudes y las validaciones. Son palabras claves, tanto competenciales como técnicas, que definen tu perfil profesional. Aquí os recomiendo, nos dejan hasta 50, pero me parecen muchas 50. Yo os diría que no introdujerais más de 20 y que las combinéis, que metáis competencias profesionales, por ejemplo, liderazgo, orientación a resultados, creatividad, con palabras más técnicas enfocadas a vuestro perfil profesional. Por ejemplo, si es un programador, HTML, CSS, Javascript, cosas de este tipo. Si es un técnico de marketing, SEO, SER, Community Manager, Social Media, Instagram, Linkedin, etc. Y también, bueno, podéis validar estas actitudes, pero normalmente la validación que nos da Linkedin es hacer como un pequeño test, como un examen chiquitito, para validarnos las actitudes. Pero ahora mismo, esos exámenes, sobre todo, están enfocados mucho más a la parte tecnológica, es decir, a conocimientos tecnológicos de Word, Excel, PowerPoint, y cosas más relacionadas con Google, o con WordPress, con Adobe, con cosas de este tipo. Así que los que sois del mundo tecnológico o los que tenéis conocimientos tecnológicos, podéis validar con este tipo de test sencillito vuestras actitudes para que aparezca una insignia azul como la que aparece en el cuadro 4, para validar, y eso quiere decir que nosotros podemos ver como reclutadores que habéis hecho el examen de Linkedin de esa actitud y que lo habéis superado con éxito y tenéis validada esa competencia. Luego no os preocupéis por el orden de meter, cuando metáis las actitudes, porque hay una opción que es la granate que os he puesto ahí para modificar y cambiar de orden las actitudes en función de vuestros intereses profesionales. Luego, recomendaciones que las perdemos de vista, las recomendaciones son puro oro en nuestro perfil de Linkedin y en muchas ocasiones no hay muchas recomendaciones o ninguna en los perfiles de Linkedin, por lo que tenéis que poneros a tope a pedir solicitudes de recomendación a vuestros tutores de prácticas, a vuestros profesores de la universidad, a vuestros jefes en puestos anteriores, obviamente, si no se han despedido de ese trabajo y se os lleváis bien con ellos, a antiguos compañeros, clientes, proveedores, empezar a solicitar recomendaciones. Las recomendaciones son oro, son personas que hablan sobre ti, sobre cómo eres como persona, como trabajador y cuáles son tus conocimientos técnicos, por lo que a tope con ellas para conseguir un mayor posicionamiento y mayores oportunidades profesionales. Es muy fácil, aquí simplemente tenéis que entrar, solicitar, buscar a la persona que queréis pedirle la recomendación, poner qué vínculo tenéis con esa persona y qué cargo ocupaba esa persona por encima o por debajo de vosotros o si era cliente o lo que sea, escribirle un mensajito y solicitarle una recomendación directa. Vale, otro apartado que normalmente la gente no suele utilizar y que suele ser bastante útil porque aparece arriba del todo. Mi consejo, os pongáis un destacado, un destacado que podéis introducir en el destacado, en este apartado de destacado que se añade desde la sección de arriba de la cabecera. A ver, en este apartado podéis introducir una video presentación vuestra, tipo la que hemos comentado antes, pues de 30 segundos, haciendo vuestro elevator pitch, os lo grabáis y los subís a destacados. También podéis subir un videocurrículum, una presentación de PowerPoint, un poco breve, de 30 segundos, rápido, con música que hable sobre vosotros. Una web con vuestro currículum o porfolio, eso para la gente que tiene porfolio. Un porfolio, pues eso, una presentación de PPT y también de PowerPoint que podéis subir. Un vídeo con vuestro porfolio, un PDF hecho en Word, vuestro blog, un vínculo a vuestro blog, un grupo o página que tengáis una red social, una red profesional, lo que sea. Aquí en destacados, oye cada uno, que sea creativo. Que no tenéis nada, pues no pongáis nada de momento y aquí tenéis diferentes sugerencias para mejorar este apartado. Novedades en LinkedIn. Ya tenemos dos novedades que solo están, única y exclusivamente, en la versión móvil. La primera de ellas, ya en la versión móvil, al lado de vuestra foto, si todavía no os habéis fijado, aparece un más y este más nos abre un desplegable y este desplegable nos da opción o a cambiar nuestra foto o a editar el marco para ponerlo del Open to Work o para ponerlo de Hiring, si somos reclutadores, o nos da la opción de añadir un Elevator Pitch de 30 segundos y a partir de ahí, cualquier reclutador no solo va a ver nuestra foto, sino también va a poder ver nuestra presentación de 30 segundos. Por lo que, oye, los que seáis animados, si no tengáis vergüenza, presentaros en 30 segundos con el móvil y subiros a vuestro perfil de LinkedIn. Otra opción que nos ha dejado LinkedIn ahora son las Stories, como en Instagram. Entonces, utilizarlas también, sobre todo si estáis en búsqueda de empleo, compartir vuestro currículum en la Story, los que estáis emprendiendo, también podéis contar algo en la Story de vuestro proyecto emprendedor, porque ya sabéis que las Stories tienen bastante posicionamiento y se ven bastante y tienen bastante alcance, por lo que hay que utilizarlas para posicionarnos mejor. Venga, el tema de la red de contactos. A ver, la red de contactos, ya tuvimos un taller exclusivo de esto y hoy voy a hacer un resumen rápido y luego ya, los que queráis, ver el segundo taller gratuito que tuvimos sobre cómo mejorar y ampliar vuestra red de contactos, que hablamos mucho de LinkedIn y ahí, bueno, pues podéis ver todo con más profundidad. Daros cuenta que LinkedIn está basado en la teoría de los seis grados, que decía que cualquier persona del mundo se podía poner en contacto con cualquier otra a través de seis personas en común. ¿Vale? un círculo, una cadena de seis personas. Esta teoría con las redes profesionales, pues, oye, en 2013 se volvió a estudiar esta teoría y se descubrió que con las redes sociales y profesionales este número de contactos se reducía a tres, cuatro. LinkedIn nos... En LinkedIn vais a ver tres cosas. Los que todavía no lo utilizáis mucho vais a ver tres símbolos al lado de los contactos. Un número... El uno, el dos y el tres, que son contactos de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Contra más contactos tengamos de primer nivel, más alcance tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que LinkedIn solo te deja ver hasta un tercer nivel. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú hagas búsquedas directas para buscar reclutadores o, ¿no? O gente de selección de personal o de recursos humanos en una empresa concreta, claro, cuando tú busques solo vas a poder acceder a aquellos que son de segundo nivel y de tercer nivel tuyos o de primer nivel. Es decir, los de primer nivel ¿quiénes son? Los contactos que tú le has pedido contacto o ellos te han pedido a ti y os habéis aceptado mutuamente el contacto. ¿Vale? Los contactos de segundo nivel y de tercer nivel son los amigos de los amigos de tus amigos en LinkedIn. Por lo que contra más grande sea tu red de contactos de primer nivel y de segundo nivel, mayor alcance vas a tener. También es importante formar parte de grupos profesionales. ¿Por qué? Porque al formar parte de grupos profesionales muchos de sus miembros permiten que otros miembros de ese grupo se pongan en contacto con ellos. Por lo que ahí estáis ampliando también nuevamente vuestra amplitud de poneros en contacto con muchas más personas a través de LinkedIn. LinkedIn tiene un máximo de contactos de primer nivel que son 30.000. Es cierto que yo recomendaría introducir en estos 30.000 lo primero de todo a personas de vuestro círculo social ¿no? Personal. Que pueden ser amigos, compañeros de estudios, compañeros de trabajo, clientes, proveedores y luego por otro lado de vuestro ámbito profesional ¿qué pueden ser? Oye, personas de recursos humanos selección que me interesan y empresas que me interesan. Luego también directores en departamentos de mi interés. Personas que están constantemente publicando ofertas de empleo en sus currículos. También podéis buscar a los que serían vuestros futuros jefes en una empresa concreta. Y luego también incluso podéis meter contactos profesionales que vais haciendo en el día a día en reuniones o cosas que vais conociendo y que bueno llegáis a LinkedIn y les solicitáis contacto. A ver, la mejor manera de establecer contactos es que os hagáis un listado de las palabras claves de los puestos de trabajo de las personas con las que queréis contactar. Pues yo quiero contactar con directores de recursos humanos, con directores de selección, con directores de formación, con directores académicos y ¿en qué tipo de empresas? Pues en centros de formación, en escuelas de negocio, en universidades. ¿En qué provincias? En Madrid y Zamora. Os acabo de presentar mi propio ejemplo. Luego, ¿cómo amplio yo mi red de contactos? Pues combinando estas palabras en el buscador. Oye, yo pongo director en una fundación y busco en Madrid y automáticamente me va saliendo un listado. Yo voy viendo un poco los perfiles y en función de las personas que encajan con mis intereses profesionales, pues establezco o no el contacto. Por lo que si queréis ampliar vuestra red de contactos de forma eficaz y no malgastar vuestros 30.000 contactos, poneros a hacer estas listas para sacar el máximo partido. También os comento una cosa, utilizar las herramientas que os da LinkedIn para importar vuestros contactos de vuestro teléfono móvil, de Excel, de fuera, de correos electrónicos, importar esos contactos para que los busque en LinkedIn y si están, le podáis pedir contacto directamente y ampliar rápidamente vuestra red de contactos. Aquí os dejo pantallazos de todo como podéis ver para que luego tranquilamente vosotros cuando lo pongáis en marcha tengáis toda la información necesaria para hacerlo. Comentaros también varios consejos para que esos contactos os acepten. En primer lugar, oye, si tú quieres que alguien de peso y con mucha relevancia en LinkedIn o por supuesto de trabajo te acepte, a lo mejor hay que hacerle primero, bueno, pues hacernos familiares para ellos. ¿Cómo nos hacemos familiares para ello que ya lo hemos hablado en anteriores talleres? Bueno, pues recomendando, comentando, compartiendo sus publicaciones y así cuando le pedamos contacto no ser un extraño para ellos. También podéis intentar aprovechar la oportunidad de, oye, conozco a alguien interesante en un momento determinado, no esperéis un mes para pedirle contacto en LinkedIn. Mira, acabo de venir de una feria, acabo de conocer a una persona y le voy a pedir contacto ya. ¿Para qué? Porque lo he conocido hoy y así nos enfría el contacto y así me acepta rápidamente. Si en algún momento nos aceptan los contactos, iros a la sección que os he puesto ahí de contactos enviados y si lleváis un mes sin recibir respuesta de esa persona y no os ha aceptado el contacto, mi consejo es que retiréis esas recomendaciones y volváis a hacer el punto uno que os he dado antes. Es decir, empezar a seguirle, compartir sus contenidos, hacer algunos comentarios para haceros familiares para esa persona y cuando le volváis a pedir el contacto os lo acepte. Luego también es preferible buscar algún vínculo con esa persona. Oye, pues te he visto en un taller de no sé qué, te bien, nos conocimos aunque no tuvimos ocasión de hablar en la feria de tal. He visto que tenemos intereses comunes y compartimos muchos grupos profesionales en LinkedIn. He visto que estudiamos en la misma universidad o cosas de este tipo que también pueden ayudar a generar empatía con la persona que queremos contactar y que nos acepte antes el contacto. Por otro lado, los grupos profesionales. Os lo recomiendo muchísimo. Se publica muchísimo empleo. ¿Por qué se publican ofertas de empleo en los grupos profesionales? Porque es gratis. Entonces, muchos reclutadores a veces tenemos presupuesto para publicar en portales como Infojobs o cosas de este tipo que son de pago, incluso la parte de sección de empleo de LinkedIn, pero otras veces no tenemos tanto presupuesto. Entonces, cuando no tenemos presupuesto, ¿a dónde vamos? Pues a las herramientas gratuitas y ¿cuáles son esas herramientas gratuitas? Grupos profesionales en LinkedIn. Por ejemplo, si yo quiero reclutar a una persona, un programador de Java, qué mejor que los grupos de profesionales del Java, de LinkedIn para poner una oferta de empleo de esto. Eso me está permitiendo no solo llegar a la gente desempleada, sino también a gente profesional que está trabajando actualmente y a lo mejor como está trabajando actualmente no tiene tiempo para buscar trabajo, pero yo lo que hago es ponérselo en la cara. Entonces, ¿qué hago poniéndoselo en la cara? Que a lo mejor dice ¡Uh! Me encanta esta oferta, me voy a apuntar. Es verdad que no estaba pensando en un cambio profesional, pero mira, me ha llegado y a lo mejor es el destino. ¿Vale? Y manda su candidatura para que yo la pueda evaluar. Entonces, mirad mucho los grupos profesionales, tanto de intereses de vuestro sector o área de actividad, como los grupos profesionales de empleo. ¿Vale? Hay muchísimos grupos profesionales de empleo. Os dejo aquí una lista de los más populares, incluso los seguidores que tienen o miembros dentro de esos grupos. ¿Cómo podéis buscar estos grupos de empleo? A ver, os he puesto varios, pero también es verdad que tenéis que ver cuál es vuestra zona geográfica, vuestra provincia, vuestro país o vuestra profesión. Pero bueno, podéis compaginar palabras como oye, para buscar los grupos profesionales os vais al buscador de LinkedIn de arriba a la izquierda y empezáis a buscar empleo, prácticas, Madrid. ¿Vale? Tenéis que ir combinando o trabajo, prácticas, marketing o empleo, abogacía. ¿Vale? Entonces, tenéis que ir combinando diferentes palabras. Las más populares para encontrar esos grupos de empleo son empleo, trabajo, búsqueda, prácticas, beca, país, provincia, etcétera. Y aquí os dejo, vamos, incluso un listado de los más populares que ya os hago yo los deberes para que podáis introducidos en ellos porque en estos grupos se publica casi a diario trabajos y ofertas de laborales. Por otro lado, sección de empleo de LinkedIn. Cosas interesantes y que tendríais que utilizar y que os recomiendo utilizar. Las alertas. Lo primero, las alertas de empleo. ¿Por qué? Para que nos lleguen las ofertas de empleo a nuestro email o incluso que LinkedIn, el propio LinkedIn, nos avise cuando hay vacantes que nos interesen y que estén acordes a nuestros intereses profesionales. Por otro lado, también, cuando busquemos empleo en la sección de LinkedIn, de empleo, aquí hay dos opciones que podemos ver y que nos pueden ayudar muchísimo en el proceso de encontrar un trabajo. La primera de ellas es que podemos saber si, es la parte granate, que podemos saber si una persona de nuestra red de contactos de primer nivel, es decir, si mi prima, si mi hermano, si un contacto que conocí en una feria, si lo que sea, ¿vale? Cualquier contacto de primer nivel nuestro trabaja actualmente en la empresa que ha publicado la oferta de empleo, por lo que a lo mejor de repente dices, uh, mira, si está aquí Pepito o Pepita, ¿vale? Que justo le había perdido la pista, pero es compañero mío de un curso que me hice hace un año, le había perdido la pista, pero mira, cambio de trabajo, ya la trabaja en la empresa esta que me interesa el puesto de trabajo, pues es el momento de llamar a Pepito y tomarte un café o una caña con Pepito, ¿vale? Para decirle, oye Pepito, me haces el gran favor, ¿vale? y me ayudas a conseguir introducir mi currículum en tu empresa, ¿vale? Pues ese tipo de cosas hay que hacerlas, hay que ser proactivos si queremos resultados, hay que ser constantes y proactivos, ¿vale? También, por otro lado, podemos ver quién es el, muchas veces, podemos ver quién es el reclutador que ha publicado el puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, podemos ver quién es el reclutador y ponernos en contacto directamente con él y a partir de ahí, bueno, si nos afecta el contacto, pues saltarnos un poco la base de datos de todos los candidatos que se han inscrito a través de aquí y si nos deja y nos permite enviarle el currículum porque nos ha aceptado el contacto, le podemos enviar la carta de presentación y el currículum directamente al reclutador y conseguir que lo lea y que no haga el filtrado a través de la base de datos de LinkedIn que le permite filtrar y clasificar los currículums por categorías. Bueno, más cosillas que podemos hacer, oye, y que también es gratis para los reclutadores y por eso lo utilizamos, obviamente, si tenemos una página de empresa, nosotros, publicamos ofertas de empleo en estas páginas de empresa y hacer esto es totalmente gratuito tanto para las empresas como para los reclutadores, por lo que también los solemos utilizar para dar a difundir ofertas laborales, por lo que si os interesa un sector de actividad concreto, haceros una lista de las empresas más importantes de ese sector y en donde os gustaría trabajar y seguirlas a todas para que sus notificaciones de su página de empresa os lleguen directamente a vuestro muro y así podáis ver esas ofertas de empleo directamente en vuestro panel de inicio de LinkedIn. También os recomiendo seguir a personas que publican constantemente en su perfil de LinkedIn ofertas laborales porque así también podrían llegaros estas ofertas a través de su muro. ¿Qué quiere decir seguir a una persona? No es contactar, tú puedes pedirle contactar a una persona y que ella no te acepte el contacto, pero si tú quieres que todas sus notificaciones que haga a través de sus publicaciones de LinkedIn te lleguen igualmente aunque no te acepte el contacto, le puedes dar al más y darle a seguir y automáticamente todas sus publicaciones te llegarán igualmente aunque la persona no te acepte el contacto, por lo que ánimo para seguir a personas sobre todo que publican muchísimas ofertas de empleo como pueden ser consultores de selección, headhunter o personas que trabajan en empresas de trabajo temporal. ¿Por qué? Porque son intermediarios que tienen encima de la mesa muchísimas vacantes. Por último, hay que tener una identidad digital en este tipo de redes profesionales. ¿Para qué? Para que LinkedIn nos recompense a través de esta identidad digital dándonos mayor visibilidad. Si no sois de los que queréis compartir contenido ni crear contenido propio a través de un post, bueno, pues no hace falta. También podéis participar activamente en este tipo de redes pues dando a recomendar alguna publicación de otros y así generáis identidad digital en vuestro muro de LinkedIn. Pero siempre os recomiendo que las publicaciones que hagáis tengan que ver con cosas relacionadas con vuestros objetivos profesionales o bueno, o con algo relacionado con esa situación. Intentar evitar vincular vuestro perfil de LinkedIn a otros temas que no tengan que ver con vuestro ámbito de búsqueda de empleo o vuestra profesión, etcétera. Evitar cosas más personales o más sociales o políticas o cosas de este tipo, ¿vale? Porque este tipo de redes están hechas para otro tipo de cosas. Ya hay otro tipo de redes para hablar de otros temas, pero esto es para el ámbito profesional. Otra opción que os da LinkedIn es escribir un artículo que es lo que se ha puesto en verde, que es escribir un artículo. Oye, yo tengo mucho que contar. Pues LinkedIn tiene un blog que permite escribir a todo el que quiera un artículo sobre una temática concreta. ¿Queréis daros a conocer como profesionales y tenéis algo que contar? Pues utilizar la sección de escribir un artículo. ¿Que no tenéis tanto que contar, solo un poquito? Bueno, pues compartir contenido a través de posts, con vídeos, en la parte naranja. Y si no, bueno, pues los que todavía sois muy nuevos en esto de LinkedIn, empezar recomendando o compartiendo contenido interesante de otros y luego ya iréis avanzando en la parte de escribir un post incluso a llegar a escribir un artículo. Venga, resumen final. Bueno, como son muchas cosas, muchos conceptos, yo espero haberos dado unos pantallazos estupendos que luego sirvan a vosotros de guía, pero quiero haceros un resumen final. ¿Cuál es este resumen final? Bueno, ¿qué podéis hacer en LinkedIn para la búsqueda de empleo? Buscar personas y contactar con personas de interés, como pueden ser personas en recursos humanos, en selección de personal, en departamentos concretos donde os gustaría trabajar, en consultoras de selección, en empresas de trabajo temporal, headhunter, que son cazatalentos para los más senior, ¿vale? Utilizar la sección de empleo para conocer procesos de selección no solo a nivel nacional, también expandiros, que hay mucho trabajo en remoto hoy en día. Utilizar mucho la parte de qué contacto, si tengo algún contacto en común en esa empresa, si puedo conocer el contacto del reclutador y quién es la persona que ha publicado la oferta de empleo, incluso creado las alertas para que os avisen de los empleos que os gusten. Luego, no dejéis de utilizar los grupos, los grupos profesionales tanto de empleo como de la profesión o de las áreas profesionales donde os movéis y no olvidéis seguir a personas, ¿vale? En sus perfiles que publiquen ofertas de empleo y también a páginas de empresas de vuestro interés o que constantemente estén publicando ofertas de empleo. También, no olvidéis que a través de LinkedIn, una vez que tenéis los contactos de primer nivel, podéis enviar a estas personas una carta de presentación y un currículum a través de los envíos de LinkedIn, por lo que no dejéis de, bueno, hacer este tipo de acciones para mejorar vuestras posibilidades de incorporación en una compañía. También os dejamos en la descripción del taller de hoy en YouTube un enlace a plantillas de cartas y emails de presentación para una posible candidatura e incluso plantillas de currículum. Y lo más importante, para conseguir vuestros objetivos profesionales y que siempre os lo digo que sé que soy un poco pesada con esto, lo primero y más importante es tener conocimientos. Hay que tener conocimientos de nuestra profesión y si no los tenemos, bueno, pues tirar de todo lo que sepáis. Todo es posible pero hay que saber cómo se pueden hacer las cosas. Luego, la perseverancia, es decir, hay que ser constantes. La constancia y el esfuerzo, con constancia y esfuerzo se consiguen recompensas y resultados. Hay que esforzarse para conseguir cosas, a no ser que seáis una persona con estrellas en el culete y que todo salga solo, ¿vale? Pero si no, si sois normales como yo, pues os va a tocar esforzaros y constancia para conseguir vuestros objetivos y lo más importante de todo, muchísima comunicación. Os voy a terminar el taller de hoy con un ejemplo. El otro día me contaron una historia súper bonita y me encantó y hoy quiero compartirla con vosotros. Me contaron la historia de una chica que quería trabajar en una empresa concreta. Imaginaros que era Empleate con Talento, que no era Empleate con Talento, pero bueno, no quiero nombrar ninguna empresa, ¿vale? Esta chica quería a toda costa trabajar en esta empresa y por más que enviaba su currículum no conseguía resultados ni que nadie la llamara de esta compañía. Entonces, la chica decidió pasarse un año entero contándole a todo el mundo que conociese que ella quería trabajar en esta empresa a ver si alguien conocía a alguien dentro de esta organización. Total, que ella se dedicó a contarlo cuando estaba de copas con sus amigos, a los amigos de sus amigos, en sus trabajos, en su día a día, al panadero, al de supermercado, a alguien que se sentaba con ella en el tren, hasta que de repente le contó esto a su peluquera y resulta que su peluquera le dijo, bueno, no te lo vas a creer, pero mi cuñado trabaja en esa empresa. Entonces, la peluquera le dijo, espérate un momento que vamos a llamar a mi cuñado. Llamaron a su cuñado y su cuñado le dijo, pásame con tu amiga, habló con su amiga, bueno, con su clienta en ese caso y le mandó su currículum y esa persona está hoy en día, esa chica, trabajando a través de esta peluquera y de su cuñado en esta compañía en la que ella quería trabajar. Y por eso os digo que es muy importante la comunicación y tomaros muchos cafés y muchos vinos y contar vuestros objetivos profesionales a la gente porque todavía hay gente buena en el mundo que os puede ayudar a lograr vuestros sueños profesionales. Y con esto, bueno, si os ha gustado nuestro taller, dar a me gusta y suscribiros a nuestro canal de YouTube para seguirnos en futuros talleres. Y sin más preámbulos, vamos a dar paso al turno de preguntas. Alí pregunta que si vale la pena pagar por Premium Carer, la cuenta esta para la búsqueda de trabajo. A ver, mi recomendación es que, bueno, a ver, personalmente yo te diría, primero utiliza la cuenta gratuita y luego utilices la cuenta que te dejan 30 días gratis para utilizar esta cuenta Premium, utilízala y ver realmente si para ti obtienes los mayores resultados con la cuenta Premium que con la cuenta gratuita. En muchas ocasiones, a ver, si yo estoy en búsqueda, yo os voy a hablar de mi experiencia, si yo estoy en búsqueda de muchos procesos, tengo muchos procesos de selección encima de la mesa, pues sí, me es útil utilizar la cuenta de Recruiter de LinkedIn. Pero obviamente, si estoy en búsqueda activa de, imaginados, si estoy en búsqueda activa y tengo solo 3 perfiles encima de la mesa, no me merece la pena. Por lo que, si estáis en búsqueda activa y vas a dedicarle 8 o 10 horas a LinkedIn todos los días para sacarle partido, a lo mejor te digo, venga, paga un mes, cógetela gratuita, si le sacas realmente partido, utiliza y paga otro mes, paga otros 30 euros para utilizarla. Pero si vais a utilizarla cada 3 días, no merece la pena. La verdad que con la cuenta gratuita de LinkedIn se obtienen bastantes resultados y bastante alcance, pero siempre y cuando tengas una buena marca personal a través de tu perfil de LinkedIn y tengas una buena identidad digital. Si eso es bueno, normalmente, el nivel de contactos que te van a aceptar la unión son bastantes y vas a poder seguir buscando trabajo sin ningún tipo de problema. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, sé que ya la ha dicho María, pero yo insisto, ¿vale? Si os está gustando el taller y todas estas iniciativas que estamos llevando a cabo, nos haréis un gran favor si le diréis a me gusta a nuestros vídeos y os suscribiréis a nuestro canal, ¿vale? Esto nos haría, nos ayuda a crecer, a seguir creciendo y poder seguir ayudando a los demás. Pat Pong pregunta que por qué hay quien mira su perfil de forma anónima. Vale, ¿cómo miran el perfil de forma anónima? Os comento cómo lo hacen. A ver, también podéis hacerlo vosotros. Hay un truco, si tú cierras en tu navegador tu perfil de LinkedIn y buscas a esa persona a través de Google, lo primero que te va a aparecer en Google es su perfil de LinkedIn. Tú vas a poder entrar a ellos sin que ellos puedan ver que tú les has visto, pero para eso tienes que cerrar la cuenta de LinkedIn y buscar a esa persona a través de Google. Entráis en su perfil de LinkedIn a través de Google y os va a aparecer que esa persona la ha visto de forma anónima. ¿Por qué hacen eso? Porque no quiere que le veas, obviamente, o porque es alguien de tu organización actualmente que quiere ver tu perfil de LinkedIn o es un reclutador que no quiere que le veas, etc. Puede ser por muchísimos motivos. Obviamente, no quiere que le veas, por eso parece. Así. Ha habido polémica en el chat porque ha habido confusión en cuanto a lo que debe durar el elevator pitch y sé que hay varios insistentes que han preguntado a ese respecto. Hay uno que decía que creía que tú habías dicho que 5, otro rectificaba que 3. Vale. A ver, normalmente el elevator pitch tiene una duración de 30 segundos y 5 minutos, dependiendo para qué lo queráis. Por ejemplo, es una presentación breve como la que nos deja LinkedIn ahora en la fotografía, ¿vale? Con 30 segundos más que suficiente, si no, se aburren. Pero es verdad que si vamos a presentar nuestro proyecto emprendedor a un posible inversor, normalmente el tiempo que nos dejan son 5 minutos. Varía mucho el elevator pitch en función de lo que queramos, pero normalmente para una presentación de vosotros mismos entre 30 segundos y 2 minutos a lo máximo, lo que sería una videopresentación o un videocurrículum también. Si ya es para un tema de emprendimiento o para contar un posible proyecto a un emprendedor o a un patrocinador, normalmente está rondando más entre 3 y 5 minutos. Marco está preguntando ahora qué es, a ver si se le puede aclarar qué es eso de un currículum 2.0. Vale, para mí es la nueva versión del currículum que va a sustituir en unos años al currículum tradicional que ya conocemos. ¿Por qué? Porque los currículums 2.0 son visibles, es como tu currículum en LinkedIn. Para mí este currículum es el que va a sustituir al que conocemos tradicionalmente. Yo creo que el día de mañana automáticamente nosotros acabaremos enviando a las empresas nuestro enlace a LinkedIn y ahí podrán ver no solo nuestro currículum sino además nuestro porfolio de trabajos realizados, va a unir ahí todo. Ese es para mí el currículum 2.0. Vale, Rosa Ganchier preguntaba que las palabras claves sobre su título de trabajo si era mejor ponerlos en español o en inglés. Vale. En este caso yo te recomendaría que hicieras las dos versiones de tu currículum. La hicieras en español y la hicieras en inglés con la opción que te he comentado antes arriba en la cabecera a la derecha que aparece la opción de crear tu currículum en dos idiomas diferentes. Esto te va a ayudar a posicionarte con las palabras en inglés y con las palabras en español. Aunque luego, perdona, un segundito, también puedes hacer una cosa. En el titular, bueno, si tienes muchas palabras claves que incluir, a ver si te caben las dos versiones, pon las dos versiones, pero si tienes muchas palabras que incluir, incluyelas en el idioma que más te interesa a ti encontrar trabajo y luego puedes incluir esas palabras claves en inglés a través de las palabras actitudes, las actitudes. María Angélica preguntó, bueno, comentaba que le había llegado una recomendación de un ex jefe en la sección mensajes y pregunta que cómo la lleva a la sección recomendaciones del perfil. Vale, es muy fácil. En el momento que te llegue el email, que te llega como un email, automáticamente te metes dentro de él y tiene una opción de aceptar. En ese momento, automáticamente ya la anexas, si tú le das a aceptar la recomendación, automáticamente se te anexa a tu perfil de LinkedIn y te sale automáticamente. Vale, Nuria Prieto pregunta que si es correcto que un profesor de un máster te escriba una recomendación y más en un perfil senior o solo es un espacio para personas que han trabajado contigo. No, no solo es para personas que han trabajado contigo. A lo mejor habéis hecho un máster ya executive para gente con experiencia profesional y oye, has tenido muchísima relación con algún profesor y él sabe cómo eres y puede dar una recomendación sobre ti. Para mí es totalmente válido esa recomendación. Es un año en que has pasado con ese profesor impartiéndote clase o desarrollando un proyecto emprendedor o un proyecto empresarial dentro de vuestro trabajo fin de máster. Así que totalmente lícito meter una recomendación de un profesor aunque seas un perfil senior. Vale, Nuria Prieto pregunta que si es correcto que un perfil senior contacte con headhunters y directores de recursos humanos y cómo debe hacerse. A ver, yo lo haría, es decir, cuando yo he buscado trabajo para trabajar en empresas en épocas anteriores a mi etapa emprendedora, yo lo he hecho, es decir, para los senior, uno de los principales aliados para buscar trabajo y más si estamos inactivo o aunque estemos desempleados, son los headhunters o los consultores de selección. ¿Por qué? Porque estas personas normalmente cuando les contratan clientes pues para cubrir vacantes un poco complejas o más difíciles o de puestos más de mandos intermedios o directivos, por lo que son un gran aliado para los perfiles senior o las personas que ya tenemos experiencia profesional y que además en algún momento determinado, bueno, pues hemos tenido equipos a nuestro cargo, por lo que totalmente recomendable. ¿Cómo te pones en contacto con ellos? Normalmente esta gente se llama, su puesto es consultor de selección o consultora de selección o cazatalentos o headhunters. Compone esas palabras dentro del buscador de LinkedIn más que suficiente y ahí empieza a buscar por la ubicación geográfica en la que te encuentres. También, otro truco en este sentido es que, bueno, por ejemplo, los reclutadores o los consultores de selección o headhunters del ámbito tecnológico que ahora hay muchos porque es donde más trabajo hay, bueno, pues muchas veces meten la coletilla IT, consultor de selección IT, cazatalentos IT, ¿vale? Headhunter IT. Entonces, aquellos que queráis trabajar en el ámbito tecnológico podéis utilizar eso. Muchos consultores de selección incluso están especializados por área, por lo que no dejéis de poner el área al lado, a lo mejor consultor de selección IT o consultor de selección marketing o cosas de este tipo porque muchos de ellos están focalizados a sectores concretos o a perfiles concretos. Otra opción también es buscarles en las propias páginas web de las consultoras de selección y os a las consultoras de selección buscar las ofertas de empleo y muchas veces en esas ofertas de empleo vais a ver los consultores, los nombres de los consultores que llevan esos procesos de selección y normalmente los consultores suelen estar especializados, sobre todo en las grandes consultoras de selección tipo Michael Pace personal que es la misma Hayes, Catenon, este tipo ADECO, Randstam, Manpower. Inmaculada Galeana preguntaba que si las empresas ven nuestros conocimientos en LinkedIn. Sí, es decir, todo lo que tú incluyas en LinkedIn lo ven las empresas, es decir, los reclutadores, cuando nosotros nos metemos, si queréis ver cómo se ve vuestro currículum público, simplemente lo que tenéis que hacer es saliros fuera de LinkedIn y meter vuestro nombre de apellidos en Google y lo primero que va a aparecer siempre va a ser Facebook o Instagram, pero si tenéis bloqueado Facebook o Instagram para que no aparezca, lo primero que va a aparecer es LinkedIn. Entonces, a partir de ahí vosotros vais a ver exactamente el perfil público que vemos todas las personas, seamos o no contactos vuestros en LinkedIn, por lo que si queréis ver qué aparece, si aparecen los grupos profesionales a los que perteneces o cosas de este tipo o los conocimientos o todo, lo podéis ver en vuestro perfil público, pero vamos, todo lo que incluyáis en vuestro perfil público de LinkedIn, en vuestro perfil de LinkedIn va a aparecer en vuestro perfil público y lo va a poder ver cualquiera, a no ser que pongáis en privacidad bloquear ese tipo de cosas, que podéis hacerlo también. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, son muchísimas, muchísimas las preguntas que nos están llegando sobre todo ahora, pero la verdad que no sé si es imposible contestarlas a todas, os quiero avanzar, que estamos en el diseño de una guía para subirla en breve a nuestra web en la que encontraréis todo tipo de información sobre LinkedIn, así que bueno, estar pendientes a nuestro canal y seguramente haremos más talleres sobre LinkedIn porque vemos que da para mucho, ¿vale? Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!